Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo conectar mi teléfono Android a una red Wi-Fi. Obtén conexión a Internet rápidamente. En los últimos años, la conexión de Internet se ha vuelto indispensable. Gracias a esta red, las personas se pueden conectar estando a distancia. Asimismo, hacer labores mucho más fáciles, como trámites sin necesidad de estar presente, etc. Y es que el Internet prácticamente llegó para revolucionar el mundo, ya que se pueden hacer muchísimas cosas. Y lo cierto es que un instrumento para poder compartir Internet de una manera sencilla es el router. Y es que con estos podemos conectarnos a Internet de una forma completamente inalámbrica. Y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero lo cierto es que muchísimas personas no saben cómo conectarse a una red Wi-Fi, por lo que si quieres conocer sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, una red Wi-Fi es bastante útil en la actualidad. Y es que con esta podemos conectar diferentes dispositivos como teléfonos móviles, televisores, etc. Para que de esta manera puedan tener acceso a Internet sin ningún tipo de problema. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero, ¿cómo podemos conectarnos a una red Wi-Fi? Y es que una señal Wi-Fi es enviada mediante antenas, para que de esta manera esté disponible y los dispositivos puedan detectarla. Y es que seguramente te habrá pasado de que ingresas al apartado de Wi-Fi y te aparecen diferentes redes, pero no sabes cómo conectarte. Y es que en este video en particular te voy a explicar paso a paso cómo conectarte a una red Wi-Fi. Lo primero que debes hacer es dirigirte al apartado de configuraciones y una vez acá vas a seleccionar el apartado de Wi-Fi, que en caso de que tu teléfono móvil sea compatible con Wi-Fi, te va a aparecer. Posteriormente vas a ver las redes disponibles. Simplemente vas a seleccionar dónde te quieres conectar y vas a colocar la contraseña de dicha red, en caso de que esté bloqueada por contraseña. Simplemente colocas la contraseña, le das en conectar y listo. De esta manera estarás conectándote a la red Wi-Fi. Cabe destacar que debes conectarte a redes Wi-Fi donde tengas buena señal, para que así puedas disfrutar de toda la velocidad de internet que tiene esa red Wi-Fi. ¿Y tú? ¿Pudiste conectarte a una red Wi-Fi? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.